Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todo Un Poco en el Roble. Pues miren, aquí voy a preparar ya mi pavito. Bueno, una parte del pavo porque para nosotros es mucho un pavo entero. Así es que compré una pechuga, ya la puse a descongelar y lo que voy a hacer ahorita es lavarla muy bien. Y voy a preparar un marinado para marinarla, ponerla toda la noche en el refrigerador y mañana, si Dios quiere, llevarla al horno. Así es que comenzamos. Miren, ya tengo aquí mi pechuga bien lavadita, ya la enjuagué bien. Por si tenía algo de rojo, de coagulo rojo aquí adentro, ya quedó bien enjuagadita. Ahora lo que voy a hacer es, corte una naranja. Miren, aquí tengo la naranja. Lo que voy a hacer es escribirle todo el jugo, dejarle un ratito así con ese jugo y luego ya la volvemos a enjuagar otra vez. Esto es para que se le vaya un poquito ese olorcito que tiene del pavo. Y aquí la voy a dejar un ratito así y luego voy a venir y la voy a enjuagar bien. Miren, ya quedó bien lavadita. Ya le quité la enjuaguez de la naranja que le había puesto. Y si le queda sabor de la naranja no importa porque como quiera, después voy a preparar una salsa que lleva naranja para ponérsela. Y miren, con mucho cuidado levanté la piel. Y ahorita que lo sazone todo esto, le vamos a poner el sazón. Y volvemos a tapar con la piel, miren, para que le quede el sabor ahí. Y pues bueno, ya está bien limpiecita, así es que vamos a continuar. Y aquí voy a preparar mi marinado. Miren, aquí puse dos cucharadas de esta sopera de mantequilla. Ya está suavecita. Y luego la vamos a revolver muy bien. Y aquí le voy a poner una pizquita de... Este es al gusto. Le vamos a poner... Bueno, y aquí es cebolla en polvo. Más o menos así. Y de ajo. Ajo en polvo también más o menos así, miren. Así le pongo... De pimienta. Igual. Y así quieren ponerle un poquito más de... Que agarre más sabor, pues le pueden poner un poquito más. Yo así le voy a poner. Le voy a poner también sal. Ese es al gusto también. Así está bien. Ahora lo que voy a hacer es... Mezclar todo esto para hacer una pasta. Que quede bien... Bien revuelta. Y luego ya con esto se lo vamos a poner a la pechuga. Y no le vamos a poner nada más. Nada más esto y... Lo vamos a llevar a guardar al refrigerador. Y ya mañana continuamos con nuestra pechuguita. Si Dios quiere. Bueno, miren. Aquí yo ya volteé todo lo que es la piel para este lado. Y lo que voy a hacer es con un cuchillo hacerle un poquito de oberturas chinguitas para que le entre el sabor ahí también. Y ahora ponemos la pasta. Así con nuestra mano para que quede bien puesta. Y le quede bien en todos los lugares. La vamos a dejar bien llenita de todos los lados. Así bien. Que le entre por todos lados. Y ya que quedó bien sazonada. Le damos vuelta a la piel. La vamos a cubrir. Bien cubierta con el sazón por dentro. Y la voy a meter a una bolsa de plástico. Y la voy a llevar al refrigerador. La voy a dejar toda la noche. Y mañana, si Dios quiere, nos da licencia. Continuamos. Aquí a la piel le vamos a poner también poquita por este lado. Pues miren, amigas, amigos. Continuamos con la preparación del pavo. Ya dejé toda la noche la pechuga marinar. Y ya ahora es tiempo de que la llevemos al horno. Aquí le puse rebanadas de chayote y unas poquitas de zanahoria. El chayote nos ayuda para que no se vaya a pegar el pavo. Y aquí tengo una, aquí puse una taza de agua con una cucharada de estas, miren, de sopera, de caldo de pollo. Así es que esta la vamos a, la voy a agregar de una vez aquí. Así no se pega nuestro pavo. Aquí tengo ya mi pechuga lista. Y esta taza de jugo de caldo de pollo que le puse a la charola nos va a servir para que cuando le esté dando vueltas a ver cómo va. Con ese mismo juguito lo voy a estar bañando. Y el mismo jugo que suelta la pechuga, con ese mismo jugo le vamos a seguir dando bañitos para que no se nos reseque. Bueno, pues lo vamos a llevar al horno. Yo la tapé, la voy a dejar por unos 35 minutos tapada. Ya luego le voy a quitar el aluminio para que empiece a soltar el juguito. Y así ya hasta que se cosa ya se va a quedar destapada. Bueno, miren, la pechuga ya le quité el aluminio. Ya la dejé 40 minutos en el horno. Bueno, ahora lo que voy a hacer es preparar una salsa para bañar la pechuga y que agarre un color y un sabor muy bonito. En este sartén voy a preparar esta salsita. Aquí le puse nada más una pizca, un poquito de todo. Le puse poquito ajo, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, comino y poquita pimienta. Le puse una cucharada de mantequilla, que es esta, y le puse achiote. Aquí tengo la mitad de jugo de una naranja, miren, se la voy a agregar ahí. Y lo vamos a llevar a la estufa. Ya cuando se deshaga bien la mantequilla, vamos a barnizar con esto el pavo. Aquí está ya la salsa lista, miren, ahora lo que voy a hacer es que voy a barnizar con esta salsita, que le caiga por todos lados, para que agarre bien el sabor. Y ya después, ahorita la llevo al horno y después la voy a sacar y le doy vuelta por el otro lado. Y igual le voy a poner de esta misma salsa, y le agarra un sabor muy bonito. Y con este mismo jugo que tiene aquí, que ya tiene la pechuga, con este también le damos unos baños para que agarre bien el sabor, quede bien sazonado. Ya saqué la pechuga, ahora le voy a dar vuelta por el otro lado, la voy a barnizar del otro lado, y la llevamos al horno otra vez. Y así va quedando por el otro lado, un poquito más y ya casi está lista. Y miren, así quedó nuestra pechuga, quedó bien suavecita y jugosa. Así es que la vamos a acompañar con estas guarniciones. Aquí tengo ensalada de pasta con vegetales, y aquí tengo una charola de hash browns. Aquí tenemos el stuffing, y aquí tengo una ensalada de arándanos rojos, y aquí está el gravy. Así es que una cena sencilla pero lista para cenar y aprovecharse. Pues bueno, amigas, amigos, saludos para cada uno de ustedes, y feliz día de acción de gracias. Que se la pasen muy bien con toda su familia. Un abrazo para cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones. Miren, que suavecita quedó. Miren, que suavecita quedó.